y continuamos en el programa ya en nuestra parte final y María Paula queremos, no nos podemos ir sin escuchar un mensaje de tu parte ¿qué cosas más importantes debemos de tomar en cuenta, la familia, los amigos ante una situación que se presenta de adicción? Sí, eso es básico no me podía ir sin dejar de decir a la familia que realmente ustedes son los que más pueden ayudar en estos casos una persona con una adicción está en una negación en un autoengaño, no puede ver que realmente tiene un problema entonces las personas cercanas son las únicas que lo pueden ayudar incluso quienes van a referir ayuda son ustedes es muy importante que puedan detectar a tiempo que hay un problema si cualquiera de estas características que han podido escuchar hoy pues están allí busquen ayuda profesional y déjense llevar de ese profesional que sabe de todo esto para que entonces puedan ser guiados de la mejor manera posible y pues con la ayuda de un poder superior es muy básico el hecho de entender que no se puede solo y que es la familia la única que puede ayudar en estos casos antes también tu correo electrónico tu Facebook también o Twitter ¿cómo podemos comunicarnos contigo y saber si hay algún televidente que tiene en su familia o es o sufre de problemas de adicción? Sí, bueno Maripao HF va a estar escrito ahí Maripao HF arroba hotmail.com y ya en cuestiones de yo no soy adicta a las redes sociales con Twitter de verdad ahora mismo no lo tengo activo y en Facebook si me pueden buscar con el nombre María Paola y pueden entrar esa dirección maripao HF arroba hotmail.com y encontrarme allí para cualquier pregunta también está la institución pues vale destacar claro Fundación Fénix María Paola consejos para mí no tengo es el refrán castellano así que tú no tú tratas pero tú no estás no tienes consejo bueno y para mí no tengo sí bueno todos podemos incurrir en ese sentido pero la enfermedad la adicción como tal no yo nunca he permitido eso tengo por obligación me comunico con muchísima gente obviamente pero yo no es que soy muy dado a pasar horas enteras en eso no tengo muchas cosas yo después cualquier cosa en fin a los muchachos hay que hacerle mucho cuidado por sentarse ahí durante 5 minutos y pasar después 4 o 5 horas claro hay que saber utilizarla de una forma consciente y poder sacarle el provecho porque no es la cosa buena tiene una gran utilidad indiscutiblemente la comunicación es así las relaciones humanas internacionales mundiales tienen para la comunidad muchísimos pero muchos riesgos también sí así es su eminencia también un mensaje a estos jóvenes que nos acompañan y a los que nos están viendo indiscutiblemente en la línea que decía María Pablo yo creo que es importante que nunca perdamos la dimensión familiar somos miembros de una familia cuando una persona prefiere estar en una esquina en una habitación por allá y no habla con nadie allá la cosa empezó a andar mal porque yo soy miembro de una familia de la cual recibo mucho y he recibido también tengo que aportar y cualquier miembro de la familia cuando ve a un muchacho que está solamente en lo suyo y no habla con nadie ya pues se tiene a mi juicio el camino abierto para una psicopatía o cualquier cosa de esta ¿no? ¿eh? así que no la familia no lo olviden nunca ¿eh? la familia los necesita ustedes y ustedes necesitan a la familia o sea que traten siempre de estar integrados es verdad que muchas veces a lo mejor eso lo digo con toda franqueza el ambiente familiar quizá no ayuda tanto pero es importante que ustedes traten entonces de aportar lo que ustedes puedan de benéfico de positivo al conjunto familiar están ustedes buscando también con otros ambientes con otros profesionales que les están dando su orientación ojalá que ustedes puedan entonces a base de eso pues contrarrestar lo que la familia pues a lo mejor más de todo pero finalmente esto que decía María Paula hay un Dios que nos ama a todos indiscutiblemente hoy día hay un afán de echar a Dios por la trastera o en el zafacón no, no, no ningún ser humano a no ser esto que hayan sido digo, han sido criados en un plano de absoluta digamos orfandad religiosa o ateísmo ningún ser humano prescinde de Dios todos necesitamos de Dios por consiguiente traten ustedes de buscar una sana relación con ese ser humano con ese ser divino que se llama Dios así es muchísimas gracias su eminencia agradecemos la visita de María Paula Hernández un fuerte aplauso para ella gracias por acompañarnos también un fuerte aplauso para ustedes vamos el colegio Paula Montal Sagrado Corazón la comunidad IMC muchísimas gracias por venir y siempre tienen las puertas abiertas del Cardenal con los jóvenes y a ustedes agradecemos siempre su sintonía y recuerden las redes sociales Cardenal con los jóvenes Twitter Cardenal con jóvenes y también en nuestro correo electrónico cardenal con jóvenes arroba televida punto org punto de no podemos irnos y también darle la participación a una persona que con mucho cariño siempre nos acompaña y dice sí cuando les invitamos y es a Enrique Félix que hoy va a dar la nota musical al programa así que con un fuerte aplauso le dejamos el espacio a él y gracias a ustedes por visitarnos por acompañarnos y por decir sí al Cardenal con los jóvenes aplausos 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 Cardenal con los jóvenes ¡Gracias!